Hola, me gustó este video. Aquí este joven comparte que esta pareja que ven aquí sentados fueron misioneros en Japón por 68 años y ahorita ya los va a ir a saludar en el estacionamiento. A ver, vamos a ver este video. Tengo que ir a preguntarles, tengo que ir a preguntarles. Quiero preguntarles su opinión acerca de la vida. Y ahí es cuando les dice, hey, hey, Pastor. Pastor Leo. Hola, Pastor, Pastor Leo. Hey, ¿puedo preguntarte una pregunta real quick? ¿Te puedo hacer una pregunta rapidito? Le dice al Pastor Leo. Miren qué sonrisa tan hermosa tiene el Pastor Leo aquí con su esposa. He spent 68 años being misioneros en Japón. ¿Quieres ver? Y les dijo, Pastor Leo, Pastor Leo, ustedes pasaron 68 años siendo misioneros en Japón. Y le va a hacer una pregunta. ¿Qué consejo les daría a un millón de gente? ¿Qué deberían hacer en esta vida? ¿Qué deberían hacer? En cuanto a qué deben de estar haciendo aquí en la tierra, mientras están aquí en la tierra. ¿Qué consejo usted le daría, Pastor Leo? Y dijo él, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Y su justicia. Y plántate en el reino de Dios. Vive para la eternidad. Invierte en el reino de Dios, no en el reino terrenal. No en el reino de la tierra. No en el reino de la tierra. Y bueno, dice, wow. Este consejo vino de esta pareja que han servido a Dios por 68 años en Japón como misioneros. Y dice él, wow. Esta pareja dio completamente toda su vida para servir a Dios por 68 años en Japón. Es mucho, mucho más, más tiempo de lo que muchos de nosotros hemos vivido. Y todo lo dieron, todo lo pusieron a los pies de Dios para su reino. Y yo te recomiendo que vayas a localchurches.org para encontrar un lugar donde te puedes reunir con un grupo de personas con las que puedes edificar el reino de Dios. localchurches.org un lugar donde le crezca. Yısı a la una La libertad de Dios. En la tierra debes de Dios.